¿Qué pasa, gente? Aquí Krip. Ha despertado el dios de la destrucción, gente. Ha despertado el gigante dormido. Tengo dos ratones para enseñaros. Uno lo he comprado yo, el otro me lo ha mandado Zoe. No me importa enseñar los dos a la vez porque me han tratado muy bien ya haciendo colaboraciones anteriores y mandándome para mostraros y para jugar con él porque me gusta mucho el S2C. Y luego el que he comprado yo, que es el que os comentaba, el S3C. El S3C es el nuevo ratón de Zoe. Ellos tienen el S1, el S2 para agarres ergonómicos, que es agarre de palma donde apoyas toda la mano. Tienen también por otra parte los FK, que son para agarre de fingertip. Tienen por otra parte, para agarre de clau, que es el de garra, el de garra relajado, que es la versión SS, que es la que solo agarras con la base y con la punta de los dedos, y el agarre relajado, que es con la punta de los dedos más extendida. Para aclararnos, el S es para agarre relajado y la versión ZA para el agarre de garra full garra, que es la versión que todavía les falta por anunciar. Repasamos, S para palma, FK para fingertip, que es punta de dedos, S para agarre de garra relajado, y luego la versión ZA para el agarre de garra normal. Son cuatro versiones. Todas de ellas van a tener una versión C, que esto es, que lo he comentado en el vídeo anterior que he subido hace tiempo, donde explicaba los ratones de las versiones anteriores. Mejor cable, es un cable paracord, que es muy flexible, yo incluso tengo el bungee, y es como casi wireless, ¿vale? Es verdad que pensaba que iban a sacar ya ratones wireless después de estar tanto tiempo sin anunciar ratones, pero el paracord es un gran paso justo a lo antes del wireless, y no lo notaréis para nada, porque es muy flexible, y además la parte de delante, como veis, está muy inclinada hacia arriba, para que el ratón no ande tocando la alfombrilla. El sensor, que es el 3-360, en muchos de los ratones va a estar mejorado, en otros ya lo tenían, pero es un sensor que está perfecto. Los clics, perfectos, tanto laterales como el clic izquierdo, y el derecho, la ruleta, con los pasos marcados también, y los laterales que van genial. O sea, con el tema de los clics, la verdad que siempre con Zoe, perfecto. El peso es lo que me estaba dejando de gustar junto con el cable, y lo he mejorado todo. Tu cuenta que antes de la versión EC2, pues igual pesaba 90 gramos, la versión EC2 de ahora pesa 72, o sea, van a mejorar los pesos entre unos 12 y 18 o 20 gramos, ¿vale? Lo cual se nota muchísimo. Esta versión, que es la EC3, es el nuevo ratón de Zoe, que es de la versión ergonómica, EC3C. Como comentaba, el C son los nuevos modelos, y esta es la versión EC3, que es uno que no había antes, ¿vale? Es el que yo estoy ahora mismo maineando, es mi ratón principal. Yo tengo agarre de garra. ¿Por qué tengo agarre de garra a un ratón diestro? Porque cuando tienes un ratón diestro y te acomodas, tienes una especie de híbrido entre agarre de garra y palma, me viene muy bien porque apoyo un poquitín la palma, ¿sabes? Con la parte de aquí dentro de la mano, y aparte de hacer el agarre de garra, ¿vale? Entonces a mí este ratón me viene perfecto. Pero si yo fuera full garra relajado, usaría el otro, que lo explicaré ahora, ¿vale? Entonces, este ratón, el EC3C, ¿a quiénes le viene bien? A gente que tenga agarre de palma de entre 16 y 18, 18,5 de longitud de mano, y que sea pues agarre de palma, que es toda la mano, ¿ok? Apoyando todo, todo, todo. Y si eres agarre de garra como yo, o híbrido, pues lo ideal sería que termine la mano entre 17 y 19,5, que es lo que me mide a mí. Si mi mano fuera ya de 20, me cogería la versión EC2, que es un ratón con el que estuve compitiendo muchísimo tiempo, pero siempre quise algo un poco más pequeño. Y tenéis este ratón entonces, que me mide de perlas. Y luego otro ratón que es uno de mis favoritos, uno de los ratones con los que también gané varios torneos, uno de ellos en el Apex, que es la versión S2C. Ya siempre hubo un S2 que pesaba 80 y pico, pues este pesa 70. Este pesa 70 gramos. Y este pesa 69 sin cable. 70. Es verdad que siempre la sensación es un poco superior, más peso al no ser wireless, porque al mover el cable notas que lo estás moviendo, entonces es verdad que pesa 69 gramos, pero igual es como un ratón inalámbrico que pese 75, por así decirlo. La sensación es más o menos esa al mover el cable, porque lo notas y pesa, ¿no? Y notas que te estás sujetando. Yo prefiero un ratón con un muy buen cable a un ratón wireless, porque estoy acostumbrado siempre a tener el cable. Es como que me controla, por así decirlo de alguna manera, ¿no? El wireless quizás es demasiado... A veces se me va la mirilla, no me termino de acostumbrar. Por ejemplo, hablando del Superlight, del Logitech, es como que está muy bien que sea wireless, pero para competir, yo quiero siempre la máxima precisión. Hay muchos pros que juegan con wireless. Yo personalmente, igual que muchos otros pros, preferimos un ratón, por ejemplo, con un cable, que tenga un muy buen agarre para nosotros, ¿vale? Entonces, el ratón que estoy meneando últimamente, ya os he dicho, el F3C, y el S2C, que es el otro. Este es el que me ha mandado Zoe, el otro lo he comprado. Este me lo han mandado ellos. Este es para agarre de garra relajado. Manos, vamos a decir, que no hay versión S3, o sea, hay S1 y S2. El S2 sería... Para mí me viene perfecto, con agarre de garra relajado, y me mide a mano 19,5. Yo creo que como mucho, 20 centímetros, ¿vale? Si eres agarre de garra, y como muy poco, creo que si te mide la mano menos de 18 centímetros, ya te puede quedar bastante pequeño. Y tengas que jugar, por ejemplo, con un ZA13C, cuando lo anuncien. O el ZA13B, si no quieres esperar, porque no pesa mucho, creo que son 75 gramos, pero bueno, este pesa 69, 70. Si tienes la mano de más de 20 centímetros, o de 20 y te gustan los ratones un poco más grandes, pues la versión S1C. S1C. No confundáis F con S. ¿Vale? F, una E y una C, y la S. Superman. ¿Vale? Súper buen ratón, ¿ok? Vale, eso. Esto no quiere decir que no podáis utilizar un agarre de palma o un agarre ambidiestro si os gusta el ratón o os lo compréis y tomad por culo. Es acostumbrarse, como todo. Pero bueno, siempre hay algo que te viene mejor a ti. Porque para eso está Zoe, porque tiene ratones de muchos tamaños, de diferentes formas, para que te quede el ratón perfecto. En tu mano. Que sea como un guante, ¿sabes? Entonces, hoy, al día de subir este vídeo, ¿vale? Voy a seguir jugando con el S3C. Llevo ahora mismo unos... Jugué un par de torneos con él, luego me puse con el S2C, y ahora volví estos días con el S3C, sobre todo para probarlo más a fondo. Y quería hacer una review, en plan, basado en mi experiencia, ¿vale? Es un ratón que es pequeño, pero cuando tenéis un ratón que es un poco más pequeño que lo que os conviene, lo manejáis mejor. Si tenéis un ratón que es muy grande, o que es demasiado justo para vuestra mano, va a haber situaciones en las que no podéis mover libremente el ratón dentro de vuestra mano para realizar pequeños ajustes, ¿vale? Es como que vais a... Cuando tu ratón es muy grande, o está muy pegado a tu mano, porque es muy justo para ti, no tienes ROM, que es el Room of Movement, ¿vale? Que es el... No puedes mover el ratón, controlarlo para hacer pequeños ajustes, sino que vas a tener que mover toda la mano o todo el brazo. Con lo cual, en momentos de microajuste del ratón, donde tengas que apuntar a la cabeza o apuntar con una habilidad, por ejemplo, en otro juego como el LOL y demás, no puedes realizar ese pequeño ajuste y tengas que utilizar una mayor parte de tu brazo o toda la mano, lo cual hace que no puedas hacer un microajuste tan preciso como, por ejemplo, moviendo solo lo que necesitas, ¿vale? Como estoy haciendo yo ahora mismo, aunque no lo veáis, yo estoy moviendo un poco con los dedos, controlando un poco el ratón. ¿Por qué? Porque no tengo pegado el ratón a la palma, ¿vale? Es más difícil hacer esos pequeños ajustes. Sin embargo, con mi agarre de garra puedo realizar pequeños ajustes, ¿vale? A la vez que también pues tengo el ratón pegado a la base de la mano, ¿vale? Sabes que la mano está como acolchada también, o sea que no es como que eres de piedra, ¿no? Entonces, presiona y puedes realizar esos pequeños ajustes también. Es una rayada esto, ¿vale? Pero, que os digo, seguro que como me he explicado, me entendéis un poco lo que quiero decir, ¿vale? A mí, por ejemplo, para explicaros mejor este tema, yo con este ratón, que es full de garra, pues con este ratón claramente puedo realizar mejores movimientos, porque no tengo la parte que hace curva del ratón, como en el F3, por ejemplo, para que me apoye un poco la palma. Este no toca nada, solo toca la base y con la punta de los dedos. Entonces, pues puedo hacer muchos más movimientos que con el otro, que me toca un poco la palma, ¿no? No me permite ir un poco hacia arriba el ratón. Por eso, el agarre que mejor puede hacer esto es el de punta de dedos, porque si solo agarras con la punta de los dedos, puedes moverlo libremente. Pero cada agarre tiene sus ventajas en diferentes situaciones y para eso están muchos ratones, para que todos los ratones te permitan hacer, pues, todo el trabajo si consigues uno que se adapte a tu mano. No me quiero, Dios, no quiero alargar el vídeo solo para esto. Sin más, que Zoe, que era un gigante dormido, que se ha despertado, os he comentado, estos dos ratones, no puede ser que dure 10 minutos, tío, me voy a explicar esto. Es que me voy por las ramas, tío, de verdad. O sea, veo una rama, hablo de algo y me voy por la rama y me siento encima de una hoja, luego paro en otra hoja y me pongo a hablar también de otra hoja. Es que no paro, tío, no paro. En fin, que está muy bien si tenéis cualquier duda y os pondré el link también de la página de BenQ para que podáis ir por allí y podáis ver los ratones, que podéis buscar ratón, ratones, F2 tal, F3 tal, el que mejor os convenga, ¿vale? Os pondré el link de la página por si lo queréis pillar, ¿vale? Yo no gano nada porque compréis, simplemente doy mi opinión honesta sobre los ratones, ¿vale? Llevo usando Zoe desde que nací, tío. Nací con un ratón de Zoe en la mano, ¿sabes? O sea que... Os quiero, gente. Nos vemos. Chao, chao.